El programa es presentado por Festival de Venezuela, domingo 31 de julio con Chino y Nacho, Huaco, Rubio Olivo y más. Entradas en preventa por Ticketmundo.com. Grupo Editorial El Venezolano, decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos. El maquillaje de Susana Pérez es cortesía de Donatella Cosmetics. Saludos, iniciamos Noticias El Venezolano TV. Les acompañamos a esta hora en Manuel Villalobos y Susana Pérez, listos para llevarles las informaciones a quienes nos siguen a través del canal 81 de Comcast en el sur de la Florida. También recibiendo a quienes nos ven a través de la www.elvenezolano.tv. Comenzamos de inmediato, esta es nuestra noticia del día. Y la noticia del día precisamente radica en Turquía, donde el gobierno ha denunciado un golpe de Estado, mientras los militares aseguran haber tomado el poder en el país. A través de un comunicado, el ejército de Turquía anunció la presunta asumida del poder y prometió mantener las relaciones diplomáticas con los países extranjeros, pues su prioridad sería el respeto a la ley. El primer ministro turco, Vinali Yildirim, aseguró que quienes protagonizaron la acción, tildada como un intento de golpe de Estado ilegal, pagarán el precio más alto y que no se permitirá ninguna iniciativa que interrumpa la democracia. Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en conversación con la cadena CNN Turquía, aseguró que a pesar de todo el despliegue militar, que el golpe está siendo generado por una minoría que quiere generar una revuelta, llamó a sus adeptos a salir a las calles y tomar las plazas como defensa a la soberanía nacional y en reconocimiento de su gobierno. Como información destacada, a lo largo de la jornada se pudo conocer que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, volaría a Alemania y podría pedir asilo político en el país, esto al no poder aterrizar en el aeropuerto de Atatürk, en Estambul. Informaciones no confirmadas indican la puesta en marcha de la ley marcial, normativa que se establece en casos de guerra y que prohíbe la concentración de personas en horas de la noche. A la par de esto, el gobierno presuntamente habría bloqueado el acceso a redes sociales en Ankara, mientras que la televisora estatal ha suspendido sus transmisiones. A pesar de estas supuestas aseveraciones, las redes han sido el principal medio de información ante el suceso. Testigos destacan sobrevuelo de aviones militares, tanquetas y bloqueo de accesos al Palacio de Gobierno y el aeropuerto internacional de Atatürk, de Estambul. Blanco hace semanas de un ataque terrorista, precisamente. Informes indican que un helicóptero militar habría disparado contra el edificio del servicio secreto turco, mientras en Ankara, la capital del país, se presenta una convocatoria a todo el personal militar y policial. La comunidad internacional mira atenta los sucesos en Turquía. La embajada de España invitó a sus connacionales en el país a resguardarse en sus hogares. Por otra parte, el gobierno ruso llama a la calma en Turquía y a evitar un derramamiento de sangre. Es preciso destacar, además, que Turquía ha estado precisamente en las noticias recientemente por hacer frente a la situación migratoria en Europa, permitiendo a los refugiados sirios la nacionalidad y permitiéndoles, además, la doble ciudadanía. Repetimos información que se desarrolla y reseñamos para ustedes como noticia del día en El Venezolano TV. Bien, y cambiamos de tema, porque las autoridades francesas confirman los nexos el atacante de Niza con el extremismo islámico, mientras el Daesh invita a sus lobos solidarios a arrollar a todos los infieles. Este fue el momento en el que el atacante de Niza fue abatido por cuerpos policiales tras el atentado que cobró la vida de 84 personas en la zona de los Alpes franceses, teniendo de miedo y terror el Día de la Bastilla en el país. El fundamentalista Mohamed Boujel fue identificado como el atacante quien se atrincheró en el camión usado para el atentado y en donde se encontraron granadas y réplicas de armas largas que, de acuerdo a las autoridades, no servían para causar mayor daño. Los vecinos lo describen como aficionado al alcohol y al hachiz, con fuertes actitudes violentas. A la par de esto, el primer ministro francés, Manuel Valls, lo relaciona con el islamismo radical y confirma que efectivamente el acto estuvo vinculado al terrorismo. Y aunque el Estado Islámico no se ha atribuido hasta el cierre de esta edición el acto en Niza, el hecho coincide con la petición a los lobos solitarios de Occidente por parte del Daesh a arrollar a los infieles, exhorto difundido por el principal medio del grupo extremista. El estado de emergencia se vuelve a activar en Francia, esta vez por tres meses. La historia de horror no tiene limitaciones en lugares. Una revista satírica, un mercado de alimentos, una sala de conciertos, estadios, terrazas y ahora las calles de la turística ciudad de Niza se han tenido de sangre y desesperación. La pregunta sigue siendo por qué los terroristas continúan con la mirada puesta sobre esta nación para seguir haciendo de las suyas. Cooperación a todo nivel a Francia para enfrentar esta nueva tragedia fue lo expresado por el presidente Barack Obama tras el ataque a Niza. El presidente Barack Obama presentó sus condolencias al pueblo francés tras el ataque en Niza, dio instrucciones a su equipo para estar en contacto con las autoridades francesas y ofreció toda la ayuda que se pueda necesitar para investigar este ataque y llevar a los responsables ante la justicia. Hablé con el presidente Hollande y además de comunicarle mis profundas condolencias, le dije al presidente Hollande que vamos a permanecer unidos ahora. En nuestro dolor, en nuestra oración por los muchos que están heridos, muchos de los que todavía están luchando por sus vidas. Y esto es una amenaza para todos nosotros. No sabemos todos los detalles, pero lo que conocemos es la capacidad de un solo individuo para hacer daño extraordinario a la gente, a nuestro modo de vida. Durante su reunión con el canciller ruso, Sergei Lavrov, en Moscú, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hizo un llamado a la Unión para encontrar una solución rápida y tangible para dar fin al flagelo de estos ataques terroristas. Ciertamente nos unimos a ustedes para expresar nuestro rechazo absoluto a la increíble matanza que tuvo lugar ayer en Niza. El problema es que usted y yo y otros ministros y líderes de países extranjeros estamos haciendo esto ahora casi una vez por semana y en ninguna parte existe un mayor semillero o incubadora de estos terroristas que en Siria. El presidente Barack Obama agregó en su mensaje que Francia continúa siendo un ejemplo de democracia, inspiración y extraordinaria resistencia para el mundo y que esto perdurará mucho después de esta devastadora tragedia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Por su parte, el Papa Francisco condenó toda manifestación de locura homicida, esto luego del ataque en Niza. El sumo pontífice expresó su solidaridad con el sufrimiento de las víctimas y del pueblo francés que celebraba un día histórico para la nación. Condenamos de manera absoluta toda manifestación de odio, de terrorismo y de ataque contra la paz, comentó el vocero del Vaticano Federico Lombardi en nombre del Papa Francisco. Algunos testigos, según Radio Vaticana, señalan que el atacante gritó, Alá es grande, antes de ser asesinado, lo que deja ver su inclinación por las ideas del grupo terrorista Estado Islámico. Entre las personas fallecidas se encuentran dos ciudadanos estadounidenses y varios niños, imágenes que han impactado al mundo entero. Distintos jefes de Estado, como Barack Obama de Estados Unidos, Enrique Peña Nieto de México, Juan Manuel Santos de Colombia, Mariano Rajoy de España y Michelle Bachelet de Chile, entre otros, han expresado su solidaridad con Francia y su firme condena a estos lamentables hechos. También mandatarios de la comunidad internacional condenaron el ataque perpetrado en Niza, hecho que el gobierno de Francia ha calificado como un atentado terrorista. Los dignatarios exhortaron a unir fuerzas en contra de los grupos extremistas. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, fue enérgico en su pronunciamiento, además de expresar las sinceras condolencias en nombre del pueblo de Rusia y desear la recuperación de los heridos del ataque registrado este jueves. Como resultado del crimen en Niza, hay heridos y muertos, incluidos ciudadanos rusos. Se ha cometido con violencia y cinismo excepcional. Quiero subrayar una vez más que el terrorismo puede ser derrotado, uniendo fuerzas. Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, durante su llegada a Mongolia para participar en la cumbre, Asem, dijo que la celebración patria de la Bastilla se convirtió en una fecha de luto para los franceses. Hoy estamos en solidaridad, la gente en Alemania, y todos aquí somos solidarios con nuestros amigos de Francia. Estamos juntos apoyando a Francia y estoy totalmente convencida de que vamos a ganar esta lucha a pesar de todas las dificultades. Además, tanto los reyes de España como el presidente del gobierno de esa nación expresaron muestras de solidaridad y el compromiso para neutralizar la violencia global. Desde el Palacio de la Moncloa, el presidente en ejercicio del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que Francia puede contar con la cooperación de las autoridades españolas para atrapar y castigar a los responsables. Hoy sentimos como nuestro el inmenso dolor que aflige a nuestros vecinos. Es el dolor de todas las personas de bien, víctimas potenciales de la barbarie, la sin razón y el desprecio más absoluto a la vida humana. Jefes de Estado a lo largo y ancho de América Latina también se hicieron eco de la solidaridad y rechazo ante el ataque de Niza. José Pernalete, Voz de América. Hacemos una pausa, pero antes ponemos en contexto información en desarrollo y es que precisamente Alemania habría rechazado el asilo solicitado por Erdogan. Recordemos, Susana, amigos televidentes, que el presidente turco pues habría viajado a Alemania esto tras no poder aterrizar su avión privado en el aeropuerto de Atatok en Estambul. Con esto hacemos una pausa. Al regreso tenemos más de Noticias el Venezolano TV. ¡Gracias!